Ocho días después de las elecciones generales en Honduras, el Tribunal Supremo Electoral de ese país confirma que el actual presidente Juan Orlando Hernández lleva la delantera en el conteo de las elecciones a su más cercano contendor, el opositor Salvador Narrala. El escrutinio especial de votos terminó la madrugada de este lunes. Se hizo el reconteo de exactamente 1.006 actas, aunque la oposición pidió que se revisaran 5.000. Con el 99.89% de las actas escrutadas, el Tribunal Supremo de Justicia indica que el candidato del Partido Nacional Juan Orlando Hernández tiene una ventaja de 1.5% frente al candidato de la alianza opositora Salvador Narrala. El último boletín indica que Juan Orlando Hernández obtuvo 1.411.517 votos frente a 1.359.170 que sacó Salvador Narrala. Una diferencia de 52.347 votos. El reconteo se hizo sin presencia de testigos de la alianza opositora, quienes no se presentaron al escrutinio denunciando una serie de irregularidades. El Tribunal Supremo Electoral anunció que adelantará el proceso de impugnaciones y totalización de otros cargos de elección popular que siguen sin definición.